Especialmente, primero, no aceptar afinaciones despechosas. Segundo, tener en cuenta que Facebook no puede aportar sus servicios. Tercero, no conectarse a redes Wi-Fi públicas o a computadores ajenos. Y cuarto, no dar clic a links que no conozcamos o cosas que vamos a grabar en Facebook. También tenemos que tener en cuenta, revisar nuestras configuraciones de seguridad y nuestras configuraciones de privacidad. Facebook nos permite saber qué está pasando en nuestra cuenta y eso nos va a llegar a nuestros correos electrónicos. Esto nos va a permitir una mayor conciencia de qué está pasando con nuestra red social. O sea, también la privacidad. Hay gente que ve cosas que no debería ver y nosotros publicamos cosas que la gente no debería ver. No todos los hackeos son reales. Muchos hackeos son falsos y simplemente es una modificación. Una modificación paga de perfil que lo ha hecho una persona que no sabe mucho de informática y lo que quiere en realidad es sacarte información o simplemente quitarte dinero o estaparte. O sea, no siempre es real que te van a hackear un perfil de Facebook. También recordar que debes tapar tu webcam y tu micrófono. Pues es real la posibilidad de que te infectes a través de una de estas redes con programas que activan estos dos mecanismos y te graban mientras tú estás en la intimidad de tu casa. Totalmente expuestos. La seguridad es una ilusión y simplemente la seguridad es algo algo que nosotros creemos para sentirnos más cómodos. Pues en realidad entre más incómodos nos sintamos es porque estamos más seguros. La geolocalización nunca debe ser usada sino de manera privada totalmente. Solo personas de confianza tienen que poder saber dónde estamos en todo momento. Un familiar de confianza en caso de secuestro sirve. Pero debemos tener en cuenta cosas como desactivar nuestro GPS en el momento en que tomamos fotos. Ya que por este medio guardamos coordenadas totalmente exactas de dónde nos encontramos. Y el Forceware nos está ayudando a los delincuentes a saber dónde estamos en todo momento. Por lo tanto es algo que solamente personas de confianza deben tener acceso. Y ahora no solamente la geolocalización, no solamente son los dispositivos móviles. a través de tu navegador por redes Wi-Fi. También pueden ser localizados. Por ahí al nuevo lenguaje que es HTML5. Automáticamente en una red Wi-Fi puedes saber en qué parte del mundo, en qué ciudad, en qué momento, estás en cierto lugar. Entonces también debes tener cuidado. Nos pueden escribir a semilleroinformatica.guau.gmail.com Y ahí estamos abiertos a asesorarlos, enseñarles y a recibirlos con los brazos abiertos. Si quieren aportar también son bienvenidos. ¡Gracias!